Bueno, pues es difícil competir después de tanto tiempo y de golpe ha sido un partido de liga en el campo del pozo, pero también es difícil para ellos, que también tienen jugadores que llegaron más tarde que los nuestros de la selección. Es malo para todos, pero desde luego la dinámica de competición, ahora te pillas cuatro partidos en dos semanas durísimos, importantísimos. Hay que conseguir mentalmente entrar en dinámica lo antes posible. Hemos intentado durante esta semana y vamos a ver si conseguimos dar nuestro mejor nivel o el nivel que estábamos dando antes de este parón para alcanzar nuestro objetivo, mejorar nuestra liga regular, que es bastante mejorable, e intentar estar en los puestos de arriba antes de llegar a los play-offs. Los parones no son buenos para ningún equipo, pero no es especialmente para nosotros con la buena dinámica, que llevaba y como se sentaba. Ya, lo que dije antes, pero eso es así, no hay como sentado, no sé, lo veremos cuando empiecen los partidos. Pero, insisto, es igual para todos y no es excusa, simplemente es que te falta, ¿no? Te falta hace tanto tiempo que has jugado, que hay detalles que se te escapen. Ahí está el nivel de la preparación que tienes que hacer, que es más importante para hacer el trabajo del cuerpo técnico, de recordar todo, de mantener a la gente alerta y intentar que consigamos hacer un partido, siendo nosotros mismos, recuperar la identidad, los jugadores que se van a otro equipo, unas selecciones distintas que están mucho tiempo ahí y se conectan con otras cosas del sistema de juego. Todo eso es importante, hemos tenido una semana para adaptarnos, a pesar también de la baja de Lucón y Valtinho hasta ahora y de Pablo que ha venido a tocar Ico. Ya son varias veces de esta temporada, no sé si te habría sufrido alguna vez enfrentarte tantas veces al eterno rival y si esto sirve de alguna manera para conocerlo mucho mejor. Bueno, sí, ha habido temporadas que te enfrenta mucho, coincide con un rival determinado, ¿no? Por coincidencias. Es mucha coincidencia que toquen la Copa y la Copa del Rey, pero están los play-offs que todavía están por llegar, ¿no? Entonces, bueno, eso no es importante. En el caso que tenemos también la Copa del Presidente aquí, porque somos de Murcia los dos, pero bueno, eso es oportunidades para los dos y es bueno para el fútbol sala en general. Vuelvo al inicio, oportunidad para los dos, porque siempre que ganas un partido, un derbi, siempre tiene una buena repercusión y es mejor para el fútbol sala porque hay partidos atractivos y que vaya gente y que existe un seguimiento más fuerte de nuestro deporte. Sí, pero es un partido muy importante en nuestra clasificación, un rival directo que se puede ir más puntos, la gente de atrás, los que están atrás, nuestros, están todos a un partido, varios, o sea, en dos semanas te puede plantarte en el séptimo puesto perfectamente y eso, queremos huir de eso, ¿no? Queremos estar arriba, queremos estar entre los cuatro primeros, lo más arriba posible y esos partidos son muy importantes. ¿Han sido muchos débiles en la mayoría de este año? ¿Puedes esperar algo? Cada partido tiene su historia, la victoria del 1-2 de ellos aquí en la Liga Regular creo que no ha sido justa del todo en el sentido de que hemos merecido más en el juego y el 5-0 de la Copa del Rey tampoco es hacer justa el partido que fue, no creo que fue un partido para 5-0 ni mucho menos. Si entran las ocasiones que han tenido desde el principio hubiera sido, podría haber sido diferente el partido y hay que ser consciente de que sigue siendo un equipazo, un equipo con cuatro jugadores en la selección de brasileña, campeón de la Copa América ese pasado sábado, o sea, que con muchos internacionales, jugadores de mucho nivel y todo eso da un empaque y en su casa además estarán dolidos por la última derrota, un equipo con carácter, todo eso hace un partido muy difícil y muy complicado y imprevisible en su desarrollo. O sea, creo que previsible que va a ser equilibrado y disputado, pero puede pasar de todo. No lo veo de esa manera, creo que, insisto, hemos perdido el partido de liga aquí en nuestra casa, hemos ganado en Copa del Rey y hemos ganado en la Copa del Presidente, tampoco es que haces una alusión de victoria, eso está muy equilibrado y seguirá siendo equilibrado. Bueno, creo que hace falta que diga David o quien sea que no he escuchado de que están dolidos, eso es lo normal, un equipo con carácter, un equipo grande, con aspiración a ser campeones, lógicamente duele, igual que estaríamos nosotros muy dolidos, igual que hemos estado muchas veces muy dolidos con derrotas que escuesen o incluso empates en casa que escuesen, hay derrotas peores y que duelen más que otras, eso es así, sin ningún tipo de hipocresía y eso lógicamente le hace más peligroso porque el orgullo, cuando se tiene orgullo, siempre un equipo sale más metido, pero nosotros vamos a salir igualmente de metidos en el partido, no nos puede superar en eso, en ganas, en ilusión por ganar el partido, en ese sentido no nos puede superar porque nos preparamos para ello y ya en juego es posible que nos supere porque son un gran equipo. ¿En general los casos de Valtinho, de Lutado, de Pablo Ramírez, cómo están cada uno en un lugar a la parte? No, Lutado descartado y Pablo y Valtinho, semidescartado y Pablo estamos ahí levando entre algodones, como se dice.